¿Qué es el gobierno de Petro Caribe? El gobierno de Petro Caribe recibía el petróleo de Petro Caribe a mitad de precio y la otra mitad la cogía fiao y tenía la posibilidad de pagarlo en un intercambio con habichuelas, con una serie de cosas que no hizo. Simplemente cogió el petróleo a mitad de precio a través de Petro Caribe y fue acumulando la deuda de la otra mitad. Voy a decir que eso es mejor de ahí, mejor de ahí, mejor negocio de ahí, como eran los de ellos. Entre robar y distribuirse todo, ok, no es el caso, no existe Petro Caribe hoy y cuando el petróleo sube 10 dólares, 5 dólares, 3 dólares, lo que sea, hay un impacto directo que el gobierno no tiene cómo manejar, eso es verdad, no puede el gobierno manejar el costo de los fletes ni nada de eso. Hay una serie de elementos que son factores no controlables de procedencia internacional, pero hay cuando esos factores atacan las variables que son controlables, un gobierno las tiene que controlar, las tiene que controlar, y aquí hay algunas cosas, algunos ajustes que son de componente local que hay que hacer. Claro, nosotros tenemos prácticamente un presidente que trabaja casi solo, aquí usted se encuentra que aparte del presidente en justicia al ministerio público, está también contrataciones públicas, hay dos o tres instituciones que trabajan con el presidente, pero hay un grupo de gente que lo que llegó ahí fue a gozársela, a vacilársela como se la vacilaban, lo mismo que ellos criticaban ahí, a eso fue que vinieron, entonces eso no ayuda. Yo les voy a poner un ejemplo de algo simple, algo que debería ser simple, pero que eso produce una irritación a una familia y a todo el que ve eso, a mí que no era parte de eso directamente, eso me enfogonó como se dice aquí en República Dominicana, miren eso. ¿Qué nombre es suyo? ¿Qué es lo que está pasando con usted? Enrique Rodríguez Contreras, hijo de Antonio Rodríguez, quien falleció esta mañana a las 5 de la mañana y nos llamaron, nosotros de una vez que ostentamos una ambulancia de López Cabrera para que viniera a buscar el cuerpo sin vida de nuestro padre, la ambulancia no es de aquí, entonces ahora cuando llegamos ahí que hicimos todo el papeleo, me entregan un muerto que no era, y cuando ya nosotros, yo personalmente lo había vestido dentro de la caja, le digo de tapo, nos están entregando un hombre de 50 años y mi papá tiene 82 años, digo no, ese no es el mío, ahora nadie da la cara. ¿Y qué alega entonces aquí en los pichatos? ¿Qué alega es que nosotros que nos llevemos a ese muerto dentro de la caja de mi papá para que lo cambiemos para allá para costar? Entonces si lo cambiamos para, si nosotros bajamos para allá, ¿a qué hora vamos a llegar? Aparte, aparte de eso, una ambulancia está flotada a López Cabrera por 15 mil pesos, para ir a costar si vuelve a López Cabrera quitan unos 30 mil pesos o 40 mil pesos, entonces, por error de nosotros, por error de ellos, nosotros no tenemos que estar pagando ese dinero, ni el director, ni el supervisor, ni nadie da la cara, el director lo que dice es que se lleven el muerto, entonces así no se puede. No hay supervisor. Díganme ustedes, ese era el señor fallecido. Esa familia vivía en Loma de Cabrera. Esa familia trae una ambulancia de Loma de Cabrera a buscar el cadáver de su familiar que ha muerto, una familia que está, bueno, todo el que se le muere a alguien, bueno, imagínense cómo está, pero si murió en el hospital José María Cabral Ibaez, es porque ese señor no era rico, era de una familia pobre, entonces, que ellos renten una ambulancia para venir a buscar el cadáver de su padre, compran un ataúd, cuando llegan al hospital, le están entregando el muerto, cuando ellos dicen, no, pero este no es nuestro muerto, ah, fue que lo confundimos con un muerto de Constanza, pero, metan este muerto aquí, el de Constanza, en la caja que ustedes compraron, llévenlo a Constanza, en la ambulancia que ustedes rentaron, allá saquen el muerto de la caja de ustedes, entreguenle el muerto a estas personas, cojan el muerto de ustedes, métanlo en la, en esto y váyanse para, para Loma de Cabrera, como él dice, él dice, nos cobraron 15 mil, por venir hasta aquí, de Loma de Cabrera, pero, si vamos a Constanza, a llevar el muerto para volver atrás, nos va a cobrar 20 mil más, entonces, cuando van, al, al hospital, donde la gente, lo que dice, no, 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 llévense su muerto, esas son cosas, que uno, cualquiera, cualquiera con eso, porque, señores, esto no es una chercha, esto no es una chercha, hay que verse en los zapatos de esas personas, entonces, yo le pregunto, a ustedes que están viendo esto, ¿cómo es posible, que se extravíe, un muerto de 80 y pico de años, y lo confundan el cadáver, con un hombre de 50, y se lo den un muerto equivocado, pero suponga usted que eso pase, que le den el muerto equivocado, pero cuando viene la familia, y dice, no, mire, este no es nuestro deudo, bueno, traten a esa persona como gente, trátenlo como gente, entonces, yo no entiendo eso, yo, cuando recibí ese video, se lo mandé a María Gómez, que es la directora de comunicación, del Servicio Nacional de Hospitales, que dirige el señor Lama, ella me dijo, que eso supuestamente, yo se lo creo, porque yo no creo que me va a mentir, que lo resolvieron de una vez, que el hospital lo resolvió, pero, si ese señor, tuvo que salir a hacer un video, a denunciar eso, es porque no lo estaban tratando como gente, y ese es el problema de este país, que la gente, cuando muchos funcionarios, ellos no ven el ejemplo del presidente, el presidente es un tipo, sencillo, que es un hombre, de clase alta, rico, pero es un hombre sencillo, un hombre que escucha a todo el mundo, que se comporta con humildad, no, pero aquí hay, bueno, yo creo que aquí hay gente, que son asistentes del segundo alcalde, alcalde de Barranca, por poner, un lugar, y es más difícil, para que, un ciudadano lo vea, que el presidente de la república, entonces, eso es uno de los elementos, ese es uno de los elementos, que enfogona, y que puede servir, para echarle leña, al fuego, que se está, cocinando acá, vamos a una pausa, y no se muevan, que todavía me queda, y no se muevan, que así, no se muevan. Y no se muevan. ¡Gracias!